Es un medio de transporte económico muy accesible, divertido y sumamente popular en ciudades como Los Ángeles. José Miranda utiliza estos patines eléctricos con mucha frecuencia. Regularmente para transportarme hacia el trabajo. Y sí, son efectivos y económicos. Pero ahora un estudio de la Universidad de California en San Francisco dispara la alarma, analizando datos nacionales de centros médicos que muestran un aumento considerable de hospitalizaciones por lesiones craneales, como esta mujer en Chulavista, quien estuvo en coma luego de una caída de un scooter. Autores del estudio señalan como el mayor problema el poco uso de cascos. Entre los usuarios lesionados por caídas de estos patines, está un 78% en zonas urbanas y un 20% en zonas rurales. Es más grande que cuando van dos personas en el scooter y van rápido. Entre las lesiones más comunes están las fracturas, las contusiones y cortaduras por las caídas. Una caída pasa de repente y puedes caerte y te puedes pegar en la cabeza solo por andar en un scooter que ni siquiera es tuyo. Ciudades por todo el país han comenzado a prohibir el uso de estos patines eléctricos. La ciudad de Santa Mónica ha asignado zonas especiales, pero los investigadores de este estudio insisten que la única manera de reducir estas lesiones es con el uso mandatorio de cascos. Noticias Telemundo contactó a Bird, Uber y Lime. Y esta última dijo a Noticias Telemundo que han invertido más de 3 millones de dólares en programas de educación y se han comprometido a donar 250 mil cascos. Pero con el aumento de la popularidad de estos patines, expertos anticipan más lesiones. En Santa Mónica, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1,400 casas.